Esto es Noticias Siglo TV Iniciando con la información, el municipio de Gómez Palacio pedirá ser declarado como zona de desastre ante las afectaciones por las lluvias. A través de la Dirección Estatal de Protección Civil, el municipio de Gómez Palacio solicitará ser declarado como zona de desastre para atender los daños a viviendas, servicios e infraestructura ocasionados por las lluvias que en lo que va de este año alcanzaron los 380 milímetros. La petición se hará llegar al Fondo para la Atención de Emergencias, el Fondem, del gobierno federal. El alcalde José Miguel Campillo asegura que todas las dependencias están operando en forma coordinada, aunque empresarios están apoyando con pipas para transportar el agua que se retira de las calles hacia los colectores, pues las disponibles no se dan abasto. El director de Protección Civil, Alonso Gómez, explicó que tras un primer recuento de los daños, se tiene registros de más de 2.800 viviendas con distintos tipos de daños, además de los estragos en las vialidades. Se prevé que los efectos sean mayores, dado que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá toda la semana. Y a consecuencia de las precipitaciones, se suman 19 casos de dengue en Gómez Palacio. Se confirmó la presencia de un brote de dengue en el municipio de Gómez Palacio, sumando 19 casos confirmados de 30 que fueron analizados en la colonia López Portillo. El jefe de Jurisdicción Sanitaria Nº 2, Felipe Sánchez Rodríguez, señaló que estos dieron positivos por dengue clásico, por lo que hasta el momento no se tiene presencia de dengue hemorrágico, zika o chikoncuya. En Torreón, vecinos de distintos sectores están hartos de las inundaciones. Exigen a las autoridades una respuesta. Desesperados por las lluvias y los daños que ha ocasionado en sus calles y algunas viviendas donde se les metió el agua durante las lluvias recientes, vecinos del fraccionamiento Roma, así como en las colonias Santiago Ramírez y Lázaro Cárdenas, se reunieron con el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, para pedir que los trabajos de desagüe se realicen más pronto, porque en algunas calles no pueden salir de sus casas. En las reuniones estuvieron las áreas de obras públicas y de protección civil. Los habitantes del fraccionamiento Roma piden soluciones definitivas a su problema de inundaciones, ya que están hartos. El director de obras públicas, Gerardo Berlanga Gotés, les dijo que de manera emergente sacarán el agua de la colonia, directamente de un cárcamo ubicado en diagonal las fuentes y sin utilizar el pozo de visitas. Para que Torreón cuente con un drenaje pluvial total, se requieren 600 millones de pesos, pero esta administración no puede cubrirlo. Por ser los sectores donde es urgente la construcción de drenaje pluvial, nueve colonias ubicadas en la parte suroriente de Torreón, serán incluidas dentro de un proyecto integral para realizarlo con recursos federales del 2017. El alcalde Miguel Riquelme dijo que se requieren acciones de fondo para terminar con los problemas de inundaciones cuando llueve y las repercusiones siguientes por los daños al pavimento. Para dejar la solución al 100%, son entre 80 y 100 millones de pesos. ¿Para todas esas colonias? Para todo ese sector. El alcalde dice que para que Torreón cuente con un drenaje pluvial total, se tendría que invertir alrededor de 600 millones de pesos, los cuales su administración no puede cubrir. Exalcalde de Matamoros bloquea carretera ante una de asaltos a sus negocios. Fue en punto de las 11 horas de este lunes que más de 80 personas, entre empleados y clientes de las tiendas Abarrotes de Real, realizaron un bloqueo en el periférico de Matamoros, a la altura del entronque con la carretera libre a Saltillo, para reclamar por los constantes asaltos y robos que han sido objeto en todas las tiendas. La molestia se desató cuando encargados de una de las sucursales descubrieron que el dinero de las cajas había desaparecido durante la madrugada, situación que representaría el segundo atraco en menos de 20 días. Guillermo del Real, exalcalde de Matamoros y propietario de las tiendas, dijo que así no se puede, ya que no hay vigilancia de las autoridades y amenazó que si no hay respuesta, las investigaciones volverán a cerrar otra vez. Autoridades federales aseguran que este año terminarán el Paso Superior Villaflorida. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila dijo que forzosamente el Paso Superior Periférico Villaflorida, colapsado el pasado viernes 13 de mayo y que implicó la demolición de la superestructura, tendrá que ser reconstruido antes de que termine este año, por razones del ejercicio a los recursos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. La licitación pública aparecerá este martes en el sitio www.compranet.gum.mx y sus alcances son la construcción de las dos losas superiores. El municipio elaboró el proyecto ejecutivo y financió los tres conceptos por un monto de 3.5 millones de pesos. Y en los deportes, Rodrigo Pony Ruiz quiere ser director técnico del Santos. Ante la mala racha que atraviesa el Santos Laguna, ya muchos ponen en duda la continuidad de su técnico Luis Oel Día. Rodrigo Pony Ruiz, actual entrenador de los tecos de la tercera división, afirmó en un video de deseo por algún día convertirse en timonel del Santos Laguna. En un video que circula en sus redes sociales, el ex-Albiverde mencionó que le ilusiona estar en el banquillo santista, pero que le queda un camino largo de preparación. Si me gustaría ser en algún momento el técnico de Santos, para toda esa gente que me imagino que es hincha de Santos Laguna o son de Torreón, pues decirles que obviamente que es mi ilusión y mi intención en un futuro poder conseguirlo. Esta y más información la encuentran en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.